En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional lograron ubicar un campo minado en el área rural del municipio de Saravena. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional desactivaron este campo minado de manera controlada. En desarrollo de operaciones militares, tropas del Ejército Nacional hallaron un área preparada con explosivos que al parecer la Comisión Ernesto Che Guevara, de la guerrilla del ELN, había instalado para atentar de manera directa contra la población civil y las unidades militares en el municipio de Saravena. El Batallón Mecanizado Nº 18 y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Nº 8 llevaron a cabo la operación militar en la vereda Cuatro Esquina, en desarrollo de tareas tácticas de registro y reconocimiento del área rural, donde ubicaron tres artefactos explosivos enterrados a cinco metros de la vía principal. Cada artefacto explosivo contenía aproximadamente 20 kilogramos de pentolita y un cableado de 200 metros, listo para ser detonados al paso del personal que a diario transita por esta zona. El Ejército Nacional continúa con una fuerte ofensiva para evitar el objetivo terrorista de los grupos armados organizados que lo único que pretenden es generar zozobra e intranquilidad en los araucanos.